A lo grande, a disfrutar, una tarde, Juan y Meyes con Cosa Conocí a una linda chica, de espalda yo la mire En eso se da la vuelta, que sorpresa me lleve Es alguien muy conocida, en la red es popular Transmite buena energía, sonrisa de esa cara Haciendo un reto agradable, con Víctor y su papá El Juan y Meyes con Cosa, seguro les gustará ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y qué es lo que ella hace? Brincada de arriba abajo, ojalá queda la rubia Se cambia de posición, cuando ella se zumba Se la pasa por el cuello, se la pasa por la espalda Se la talla por la frente, ojalá queda la toalla Le gusta ser picadita, chita Miguel se la hace Con chile de sequía pica, como lo disfruta él Lo machica y lo remuele, lo muerde y también lo besa Ya cuando anda enchilado, se toma una cerveza ¡Ella! ¡Y lo digo yo! ¡Y lo opinas tú! Aquí la diva, la única, la reina, la viva, la estrecha, soy yo Brincada de arriba abajo, ojalá queda la rubia Se cambia de posición, cuando ella se zumba Se la pasa por el cuello, se la pasa por la espalda Se la talla por la frente, ojalá queda la toalla Le gusta ser picadita, chita Miguel se la deja Con chile de sequía pica, como lo disfruta él Lo machica y lo remuele, lo muerde y también lo besa Ya cuando anda enchilado, se toma una cerveza Y aquí la que no es fruta, no disfruta Y aquí la que no es fruta, no disfruta Hola, 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 qué tal, buenos días, buenos días ¿Cómo están mis ecuánimes y esponjosas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren, a ver Aquí estamos ya esta mañana tan ecuánime ¿Qué creen que les quise transmitir ahorita? Porque luego transmito los 20 minutos, los 30 minutos Dije, me voy a apurar Porque este, ven el trabajo, tengo que trabajar Hermanas Y no he hecho nada Ahorita voy a hacer, a ver, ¿qué hago? Como saben, Facebook me está diciendo que En dos horas puedo transmitir Entonces, en dos horas comienzo ya Ay, mi niño, ¿qué? Ay, mi niño, no tiene clases Perfecto, es muy bien A ver, chicas, aquí estoy Lo que pasa es que no arribaban nada Y les quiero transmitir desde el principio Lo que es, la empezar a transmitir Miren, las tortillas se llegaron Hoy se llegaron temblando las cabronas Luego de la mitad Ay, ¿cuál? Ya, pues ya, 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 ya no tiene perro No, ya no se vuelve a llevar No, ya, ya, ya no tiene perros No, ya, ya no se vuelve a llevar No me doy nada. Nada menos ando por eso. Así débil. Pero ya. Yo creo que fue lindo lo que me dio. Que gente cabrona. Si. La verdad que estoy esponando. Pero ya. Como lo que está. Gracias. Así es hermano mía. Desde ahorita. Vean. aquí ando, aquí ando, sigan distribuyendo chicas, sigan distribuyendo sigan distribuyendo Facebook me dice que me desbloquean en dos horas, dos horas como a las once de la mañana creo que Facebook ya me está desbloqueando pero a ver pues, ni modo me tengo que ajustar a sus reglas y así es me desbloquean dos horas dice, entonces vean la situación lo que es pues hermanas, entonces hoy yo creo que voy a cocinar aquí en carbón en carbón voy a cocinar si, pero este pues ya bien, Facebook me desbloquean dos horas, ay tiene su manía no sé, qué tanto buenos días, bendiciones entonces imagínense dos horas me veo emocionado que decía que hoy me desbloqueaba y me sale aquí en dos horas a ver pues ni modo ¿dónde está el aventador? ¿dónde le dejaste el aventador? pues no se va a abrir creo que me va a ir espérame sí sigan distribuyendo sigan distribuyendo o voy a hacer chile con huevo ah, ese es de meter huevo hermanas lo compré en meter huevo las tortillas las mantienen y sale bueno, eh la máquina está bien viejito el mío y ese dura poco tiempo, eh vamos a lavarle porque pues así tenemos que iniciar la mañana tenemos que la mesa aquí no la dejo porque hay mucho polvo hermanos luego cuando tengo piso y no me cubren ¿dónde quedan solo salidas sus hermanas horribles? no son los salidas dos hijos ¿por qué les cuento, verdad? entonces por eso ahorita estoy lavando la masa les voy a hacer chile con huevo chicas distribuyan y denle like por favor ¿sí? distribuyan y denle like hasta la publicación no sean gachas ¿sí? las 50 a 30 están conectadas no importa todas denle like chicas por favor yo sé que es complicado dale like porque tienen que salir de la transmisión y darle like no no chicas te lo hay que dar el like antes de entrar a que darle like a la publicación chicas recuerden eso ¿sí? ok ya dábamos nuestra mesita porque tiene que estar limpia chicas recuerden primero hay que ser limpias nunca jamás hay que ser sí ok entonces hay que ser limpia siempre ok hay que tener tu lugar limpio si no o sea el huevo con chile a ver Marisol Ortega gracias hermana gracias a ver miren ok adiós hermoso aquí anda don Rocasiano aquí anda aquí anda aquí anda ya ven ya ven que él no para oiga si yo publiqué ya publiqué publiqué antes de empezar ya me agarra la manera de publicar aquí en youtube si porque si no no es algo que primero te doy like ok hermosa muy bien yo compartía mis perfecto todas las 377 chicas y ven compartiendo distribuyendo mira que chamacos como son de chilongalambia no saben montar hermanas no no de veras ya lo tumbó el caballo hermanas de veras tienen valor de veras piensan que llegando acá van a llevar un caballito y se van a montar y ya pero el caballo que crece pero el cabrón y fun a la fregada ande cabrón es correcto por eso les aviso les aviso a todas sigan distribuyendo todas por favor frida chanel a mis besitos si marisol ortega ya te dije que gracias a mis blanca patricia hola si 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 entonces estamos esta mañana tanico anime ya vamos a hacer todas las cosas para hacer los juegos para hacer vamos a aprender de brasero mi novio tu papá dice ya vas a ser mi hija oye una dice que va a ser eres un novio mi novio ajá ya va a aprender el brasero de mi papá voy a aprender las cosas habla con ellos ya vamos a aprender aquí el alumno para hacer el chilito con huevo ya estamos poniendo aquí la luna para hacer almuerzo miren nomás ya estamos soplándole para que vamos a mostrar el chilito con huevo quien más y y eran más girando más ahorita y los perros medio loco mamá ya va a ver va a echar tres chiquitos de esos ¿eh? va a echar tres chiquitos de estos ¿por qué? para que cargue el cundillo a ver siga distribuyendo chicas sí, vamos ya tenemos ganas a ver si me voy a decir ya, ¿verdad? a ver siga distribuyendo a ver siga distribuyendo chicas a ver que le hizo una cortiza a los perros ¿cuánto? aquí ya que estoy de ahí en la chileira hasta ahorita para acá ya miren o los perros le hizo una cortiza por aquí ya por gambayas así como ven hermanas ¿cómo ven? apenas te conectaste tengo poco tiempo hermanas tengo poco tiempo con el té pero ustedes este distribuyan distribuyan por favor sigue distribuyendo para que este y denle like a la comunicación también ¿eh? sí entiendo como les dije que se tienen que salir para darle like ¿sí? pero pues este modo hay que este hay que cumplir las reglas así con YouTube como con Facebook en Facebook la ventaja es que te da te da en el vivo te da para que tú le des like en vivo te da el este y que le des like y que le des me gusta me encanta todo pero aquí YouTube no YouTube es medio así ¿sí? ok oye oye ¿qué tal lo que mandó mi amiga Oli ¿eh? ahí me dio la chingada ¿qué tal lo que mandó mi amiga Oli? ¿qué tal lo que mandó Oli? hoy va a ver toda la transmisión mi amiga porque dice que no trabajó porque hoy su hijo no tiene clases su hijo no tiene clases dice ¿verdad? ay me dan mi chingazo ¿cómo ven hermanas? ¿cómo? ya te he perdido los jitomates porque azar porque voy a hacer chile con te esperé en fase ya ya estoy a dos horas dos horas ay que me conecto en la mañana dije yo emocionada dije ya Facebook me frego ya 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 estoy en Facebook y así y que es algo cuatro horas para que Facebook es lo que hay quien sabe que y que la fregada ay ay no hicieron segunda desde mi trabajo salud desde mi trabajo ay gracias Pili Merano gracias exactamente es correcto que va a salirte de la del youtube para poderles así si ay no de veras es de pipilulco Patricia Chávez neta ay no me digas eso no no me digas eso ponle ponle al abanico maná ay ya me duele el brazo tan sople y sople y sople ay que virginia gómez gracias a dios mira que padre ya te vacunaron hermanos ahora que te vacune tu hombre yo soy de buena vista pero vivo en Chicago anday y está abierta no te vas a conectar en facebook hoy no creo al ratito al ratito voy a ver soy buena vista eres mi vicio y hay gracias hermana soy de la buena vista pero bien chico ok si voy a encontrar si voy a encontrar en facebook al ratito no tengo que salirse para dar el like ah no pues sepa la frega yo soy de buena vista y digo ay no hermanos es que yo luego así sigo porque también tengo derecho a seguir a mis seguidores tengo tengo mis fans que yo este luego sigo a mis a las chicas por ejemplo Ozuna de este de este de Mexicali es un chico guapo que la verdad me gusta su así este Ozuna es un chico que se dedica se maquilla muy bonito también lo sigo con el consejo sigo a muchas muchas personas a mi Amit Ruth Ruth también que maquilla hermoso también la sigo entonces pero luego así en youtube transmite y como que no no puedo dar el like soy media tonteja salvador reyes patricia chávez saludos ok vamos a hacer chile con gozo César Gómez Laura Pacheco buenos días es de Dallas aceptarme en tu página hermosa tú eres bienvenida aquí y en Japón ay gracias gracias ay no es que miren yo ayer quería hacer maquillaje pero me me acordé que me quedé como pan crudo ya ni me dieron ganas cuando vacía los mangos hermanas es que me das unas frugas que me doy ahí dos mangos hermanas quedo bien rosada sigo distribuyendo cabronas que hoy es es día jueves día pozoleo hoy es día pozoleo hermanas así que distribuir hoy es día para pozoleo a ver a ver Mari verbosa amistad voy a todos los días pero no te estoy leyendo hermana la práctica hace el maestro ah fíjate el chat yo no sabía hermanas sigan distribuyendo todas si el negro me gusta mucho si es cierto hermana vete los mangos que salga alguien que te ay no de que te ve pesco eso ya fui a los mangos si pero ya otra vez ya como que miren ustedes dirán que bonito ya los mangos al campo la esta y las espinadotas y los aguates es bonito los mangos comérselos pero los aguates facebook así es maná betty mora así es él ya me a a juanaste ahora que es eso de juanaste desde más adelante invita a más atlanta bonito más atlán no llevan la bocina y si pues esa bocina de veras que de veras que fue un caos fue un caos la bocina hermanas de veras fue un caos esa bocina tienes razón hermanas la bocina fue un caos hoy no aprendí con mal voy a invitar de nuevo jersey celeste no ahora sí pero cuatro horas ay cállense de veras ya está chingocula ya 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 lo voy a ya lo registré ya lo registré mi papá ya algo de maquillaje ustedes quieren vender con pan crudo cabronas chile con huevo hermanas hoy chile con huevo todo el mundo me pregunta todo el mundo dice que almorzamos puro chile chicas todas las chicas gracias si te hizo mucho y si nunca me saludas otra aquí estás a mis ay verdad que sí nunca me saluda Natalia Gutiérrez te saluda hermana chile con huevos y ciruela fíjense que sí no ay de ver ni para hacer esas a mi papá ahorita porque si le digo que corte ciruela la hermana me manda la chafregada a ver Genaro Jiménez Mercado claro ya te saluda hermana a ver no 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 ay cállense la boca hermanas que este que ahorita si le dicen papá que este que a mí me podrás el fundillo me ponte el fundillo para que te soples ay voy a ver con el chile ay sí es que todo el mundo me comenta es que la victoria come puro chile chile con huevo chile con esto chile con otra chile con esto chile con esto sigue con esto hermanas es para lo que hay no hay más si y gracias a Dios tenemos algo en la mesa para almorzar gracias a Dios tenemos nuestro taquito tenemos algo en la mesa para almorzar no importa que no almorce chile con huevo chile de esto nunca la veo que coma verduras nunca la veo hermanas es lo que hay es lo que hay hermanas si ni modo es lo que hay si que me gusta el chile me encanta el chile porque es lo que cocinamos diario hermanas te dice le dicen el burro dice te mando saludos a mi esposo charlie que le dicen el burro amén elisabeth martínez como se queda eso es claro que si hermanas yo como me sabía y si de los años así es es correcto no me gusta el hígado hermanas a mi ni a mi papá yo también pensé que iba a transmitir por facebook y mire es lo que pensé así es hermanos es lo que hay para almorzar es lo que hay que haces papi vas a tomar café que tomaste temprano toma café él no se desvela él no se preocupa hermanas él temprano toma café él temprano hace lo que tenga que hacer si desde las 6 de la mañana hermanas no hombre nos da hable y hable que vamos a hablar hable y hable pues lo que digo que le quieres pili pili medrano ok ya estás unas pepitas salsa papitas en salsa así vea ay si ya tuve que cambiar así es correcto claro que si como yo cocino lo que me dan como yo cocino lo que me dan nada más así es así es si aquí anda si hermanos que creen que si este facebook me desbloquea ya en dos horas en dos horas Ana Alvarado gracias Amit fui a Chanel te amo a chiles rellenos ay luego me hacen bullying hermanos luego me hacen bullying y lo peor que mi mami me hizo bullying mi mamá eso es caldo de chiles rellenos de chiles madre ay pero que quieren hacer así es ella directa hermanas ella no es hipócrita no miente pero te refregó a mí me hizo que parece a caldo nopales a mi papá le encanta los nopalotes cuando vas a estudiar a tuya mañana pero en facebook la quiero hacer con facebook mi tortilla nueva que me mandó mi amiga mañana para hacer gorditas gorditas que son o de chiles o de papa ya eso eso hice de comer ayer calabacitas con este con este a la mexicana bien ricas y con frijolitos es lo que hice ayer de almorzar de comer sí pero que eso es para la comida las calabacitas así es así era cada con chile son anticonceptivos anticonceptivos voy a comer diario si es para que me embarace así es pero pero es tímida no se dejaba ay así es mi madre que quieren hacer así es que quieren hacer es mi madre pues que quieren hacer yo no puedo con eso verdad yo no puedo con eso yo no puedo con eso ni decirle mamá no hagas esto ponte aquí ponte allá me da mi fregada soy quedo como las flores no hermanas mejor me quedo callada si mejor me quedo callada porque ella si me si me da mi fregada su semano ella si ella si me lo da mi papá nada más me me de la fregada pero mi mamá si me da los brazos te mando dinero para que tomas lo que ellas digan estefanía no hay amigas y es que así es hermanas ahí nos acostumbramos a los napalitos también también están bien ricos así es así es unas fricoladas para la mañana también ya hemos comido, ya ven que ya he hecho en bricoladas en bricoladas ya he hecho ya he hecho en bricoladas, chiles rellenos guayabas, papayas, pátano macho pepino salmojo de ajo camotes, te sientes he hecho de todo hermanas, de todo si, de todo estoy perdida así es bien rico, chile con huevo porque también hago suficiente porque les hago de comer a mis hijos, si ya saben que mis hijos también tienen que comer mis nenes mis nenes ahí están mis nenes vean a mis nenes, ellos no les preocupa nada, ellos están como sin nada, miren sigan distribuyendo hermanas, sigan distribuyendo, miren ahí están mis nenes Rosy Torres, es correcto hermana vean voy a comer chile con huevo y frijolitos hay frijolitos ahí ahí están ahí están mis hijos, vean ay Dios mío a mí me gusta el camote puercas son golosas pero que rico ser golosas que nos importa si la vida es corta miren pues a mis hijos aquí está mi hija mi hija que está ya iban a ser difunta hija del pespuesto esta es mi hija que ya iba a ser difunta ay no era una lloradera la mía y los nietos nada más queda uno ahí anda ay no la he visto ¿dónde está tu hijo? allá está allá está durmiendo se la pasa durmiendo R huevón muy huevón mándale saludos a Jesús Rocha claro que sí Jesús Rocha saludos te mando un beso en el nuevo funding no no hice porque luego me acordé que ustedes me hacen bullying parezco pan crudo de veras hermanas ya se verán no tengo 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 varios perritos tengo a ver estos son los que están de huevos ahorita pero de hecho son los tres que tengo de guardia porque los que yo voy recogiendo de la calle este pues este esos esos los tengo los voy sacando los voy dando a la adopción tengo que buscarles un hogar hermanas no puedo tenerlas aquí porque son pues perritos que la verdad merecen una vida digna entonces les busco les busco un hogar para este para que tengan vivan bien por eso si no como pero que creen la gente no quiere perros corrientes tienen perros tíos ya la gente no quiere perros no quiere perros este corrientes quieren puros perros finos hermanas la verdad la verdad y lo llevas tu casa si es que de verdad no puedo yo no puedo estar así mi papá ya nada me corre con los perros mi papá ya nada me dice mis chingaderas pero pues ni modo ni modo que los dejen ahí tirados a los perritos hermanas si ni modo que los dejen no puedo dejarlos no puedo hermanas no puedo no puedo porque también los perritos tienen derecho a una vida digna estoy como mollote vuelta y vuelta mi papá está ya viendo la planta la expedición últimamente como que está de bobón viendo televisión del hombre ay ay ajá ahora está viendo televisión mi papá se la pasa viendo si ahorita venía a cantar ok maría ríos ahí me manda un mensaje hoy toca trabajar si tengo que trabajar si se ganan a qué creen que primero quiero que se levante que me engorden hay gracias hermosa si 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 los perritos así es así es es que miren en otra vez la nena la nena la nena es un ejemplo miren mi hija la nena este ahí me la encontré le agarraron una machetazo hermana le pegaron bien feo y tienen un machetazo y este no ay no 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 mi papá no la aburre abrimos a tu papá con la cantadera no si la verdad la verdad entonces a la nena la nena la escuche a la nena me la encontré en ay yo ahí en el camino bien flaquita y ni sin comer y todo creo que uno ha tomado agua iba así y cuando este la vi hasta llore hermana llore porque se veía horrible dije no dios mío santo pobre pobres animalitos no la gente culera que es así de verdad entonces agarre la trepé la moto en la moto me la traje y vengo sufriendo en la moto hermana cargándomela sí porque no me desbloqueaba hasta dentro dos horas publiqué en facebook hermana publiqué en facebook hasta dentro de dos horas me desbloquea facebook ay no caigo en facebook hermanas es horrible sigan distribuyendo para que se acercan más a este nivel vamos y entonces agarrar a la hermana me la trepé la moto y me la traje hermanas y le empecé a curar la traje veterinario ya se me iba levantando y esas maná que ya la verra quede que la ensartan ándale que le pegan a los chamacos que es ay no es fruta la cabra la fruta salió yo no entiendo eso hermanas le puse pañal le puse pañal para que no se para que no se pasó nada no los perros no la agarran pues los pelos rompieron el pañal ay no de veras es un caos hermanas de veras son caos no 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 hola hola son una hola hermanos está bien sentado ahí papá ay no es que de verdad está bien sentado ahí papá viene para que muevas el chile papi viene para que muevas el chile dije que si estás cansado digo que no que está viendo la televisión mañana te toca ir para que te vacunen para que te vacunen para que te vacunen dice ¿pala? ya registró su mamá otra vez creo que ya ya registró la hija la va a llevar la hija la va a llevar a los dos la hija la va a llevar la hija la hija ahora está ahorita anda con los dos y va a llevar me va a llevar a que los ¿quién? el macho ahí lo va a llevar lo bueno es que tiene dinero para eso voy a llevar yo te voy en la moto saludalos si estás viendo ay 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 estás enojado no estoy enojado sigan distribuyendo hermanas sigan distribuyendo ahí estás apagando estás viendo dice que tienes que dejar todas las mañanitas que ya te encierras te pareces novia del pueblo hijo de novia del pueblo si es que estoy mirando allí el programa de López Obrador está hablando de lo que hacen pues y yo estoy mirando estoy mirando estoy mirando estoy mirando López Obrador López Obrador que bien pues bueno hijo un libro hace el chile si es bonito está huyendo donde mejor está huyendo ajá ya mi hijito va a hacer chirito con huevo ay hijo yo nomás a veces no le eche tanto chile tanto chile porque me va a ver Julio Correa no le va a echar tanto chile digo para los perritos papá para los perritos o si si espérate canta las manentas mientras ay ay quiere decir que ruego el tomate ajá está llando la sal pues papá se volvió va a quitar ya te gusta el pescocho si te gusta te están diciendo papá porque te dicen que no quieres ahí ya no quieres cantar si 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 aquí estamos mira estamos mirando que vamos a hacer chirito con huevo vamos si ahorita vamos a hacerlo vamos si si se encerra pareces monja pues dice que a lo mejor porque querías pescuezo yo no pescuezo no 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 si estamos aquí mirando lo que pasa allí en la televisión me gusta estar oyendo pues lo que pasa lo que pasó y todo están hablando pues allí también que que hablen y hagan lo que van a hacer que lo hagan así la cosa de están hablando si este lo que le hecha esa guita poquita y ya eh voy a batir de nuevo aquí seguimos no quiere mucho chile que le arde su fundir jajaja escena vamos las reservadas una ochenta de arroz y si otra vez es que y si te bloquea esa salada tú también y te bloquea gris gris feliz voy a tratar de buscar mi vocabulario voy a hablar muy muy sante amén voy a decir hermanas hoy amanecimos con cierto pudor hermanos pero yo antes de empezar en facebook y mañana hablar les voy a comentar a todas voy a cuidar mi vocabulario y no voy a hablar tanta pendejada jajaja 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 a ver eh ahí las flores ya no te esca que te ya no te 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 acuerdas a jajaja 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 la verdad revolcada que pasó después cual revolcada no me a ver diga a mí es que no me ya la razón que te dieron sigue contando jajaja jajaja les voy a ahí les voy a dar este claves para que usamos las palabras o sea o sea nenas yo tengo que y al aceite ya se la volaron ay hermanos ya me canse llenar las patas vueltas y vueltas de veras ay no dile que te pongas mucho si le quedará dice que jajaja 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 o sea animales jajaja 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 esa es la salida jajaja 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 ándale así tengo que transmitir así bien bien así nais porque jajaja te bloquea el culebro de jajaja dicen groserías ay tapala es que ay no se entiendo es que si son así que le hace falta mandarte no saludos granados hola medrano como estas a ver como es pili medrano no granados granados amics sabes que falta para aceite para ti ya esta el chilito molido hermanas ya esta el chilito molido ya voy a empezar a batir el huevazo pero vamos a echarle salita antes para echar a batir el huevazo vamos a batir los huevazos hermanas a ver les hace falta una estufa la que tenemos ya está bien echada a perder y se sale todo por fuera pero hermanas ahorita con calma todo con calma hermanas yo siempre he dicho los tiempos de dios son perfectos llegará el momento que me compré mi estufita el momento que me estufita y por lo mientras pues a cocinar así con esto no hay ningún problema si no me quego he sido bendecida gracias a dios si tenemos salud que es lo importante al fin de cuentas esos materiales la verdad si antes la gente no se quejaba que tenía estufa no tenía estufa y cocinaban así yo pues no me quejo hermanas llegará ese momento que me compren mi bonita mi estufa bonita con horno y todo que la verdad tengo ganas la verdad pero están caras las pinches estufas ay no ay de 10 mil pesos ay no están caras 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 Jesús de Nazareno y la papa quiero decir aceite rapido si si están caras las estufas están caras estoy diciendo que están caras las estufas luego que sí pero ya no sirve la estufa que tenemos ya no sirve también caras las estufas 10 mil pesos una estufa cara ya ya que está calentando salvo a veras ay ya ay 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 mi papá va a cantar las mañanitas ya yo ay ara torres gracias a mis gracias que linda mandame mensaje en privado a mix la verdad todo está caro ya hermanas si si a ver aquí está la padre canta cántales a mañanitas mi papá va a cantar la mañanita así es que un cambiar mi estufa una por la tuya así así no gasta a ver yo quiero también mi estufa por una como la tuya si no gasta no gasta y si a ver ok ahí está dice que canta las mañanitas a todos todas las mañanitas directo a todos los vamos a cantar sus mañanitas las que están cumpliendo año si papá espérame porque aquí me mandaron unas que quieren que les canta las mañanitas pero este hoy cumpleaños una chica que me mandó mensaje ya tiene rap me da pena voy a decirle el nombre a ver espérame déjame decirle porque la verdad le tomé captura ay no esto esto si si pero espérame chicas espérame mandale saludos a mi sobrino se llama angelito aquí no la luz ay no la luz saludos a ver creo que creo que le doy la tomé captura ella ahorita la menciono en su momento pero su cumpleaños hoy felicidades hermana dios te bendiga bendiciones mi papá te va a cantar tus mañanitas no me acuerdo como te llamas pero pero me acuerdo y te digo tu nombre me mandó mensaje mi amiga pero ay no aquí está mi papá a ver aquí canta cada vez la mañanita ya y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así despierta mi bien despierta linda la mañana se amaneció acostadita en tu cama, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levanten de mañana, mira que amaneció, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la piedad del bautizo cantaron los ricos señores. Con ángeles y flores, tu frente voy a adornar, por ser el día de tu santo te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades, ahora por ser el día de tu santo te deseamos felicidades, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levanten de mañana, mira que ya amaneció. Sigue distribuyendo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Pero sigue, sigue. Pero sigue, sigue, pero sigue, sigue. La tuya, la. y de mi vida y aleja mil retratos junto con pedatos junto con pedatos de mi corazón Te traigo cenata y amor de mi vida Te traigo a tu ventana canciones bonitas A darme de esas notas suspiros del alma Las penas amargas que alejan de mí Escucha las guitarras que bajan con ellas La luz que se engalana y un puño de estrellas No dejes que me vaya sin darte un besito Y muy suavecito que me digas que sí Te traigo serenata y amor de mi vida Te traigo a tu ventana canciones bonitas A darme de esas notas suspiros del alma Las penas amargas que alejan de mí Escucha las guitarras que bajan con ellas La luz que se engalana y un puño de estrellas No dejes que me vaya sin darte un besito Y muy suavecito que me digas que sí Y la luz que se engorda Ya que le mamá los pasas Dale, le mamá, andale Siga distribuyendo pues chicas A ver, 941 vamos por mil Vamos por los mil conectados chicas Vamos, ayúdenme distribuyendo para que se acerquen más Las chicas que no saben Dale, dale, dale Dale, dale Dale tu papá, sí chico Ya se animó a la perra Ya está bien gordo, o está bien flaquito, Ida Que me cuiden más, me agarran las patas Ya está bien bonito, papá Ida Ya está bien gordito Se quede su puerta Pero bueno Si Porque en verano se les va a morir No, 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 no Si, pues se engarrapa tan rápido Se quiere, lo tiene que fumigar Pero a poco rato se engarrapa tan feo, papá Si Mira, 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 mira Si, aquí estamos, ya vamos a comer chiquito con huevo Les voy a cantar otra de mintigüidad, mintigüidad Aquellos tiempos Aquellos tiempos Yo te quiero Solo a ti te quiero Tú eres la dueña La única dueña De mi corazón Tú eres linda Con tus ojos Con tus ojos verdes Ya que esos ojos No quieran mirarme Tengo la razón Yo te quiero Solo a ti te quiero Que importa que el mundo Que el mundo No quiera que sea contigo feliz Así Yo soy tuyo Como tú Como tú eres mía Ayer Jorge Negrete Murió Jorge Negrete Murió con el corazón herido Porque ya me iba a ver a su méxico tan querido Sí, Jorge Negrete Sí, Jorge Negrete Fue el primer cantante de la canción mexicana Apenas Apenas llegaban las televisiones Yo estaba yo mocoso Y me metí yo Estaba Llegó una Llegó una televisión Al villar Y ahí voy, voy, voy Y estoy yo mirando Fui cinero Me gustó el cine mucho Por eso la vista Como que ya me está fallando Ya me está fallando Fui cinero Me gustó mucho el cine Mucho el cine Existe Quiero tener cerca de Unos 70 años que murió Jorge Negrete ¿Más? ¿Más? Sí, verdad Ya, cinco años Jorge Negrete Murió con el corazón herido Porque ya no iba a ver Un méxico tan querido Sí, yo me acuerdo Me acuerdo Se cantaba al jinete Ajá, se la cantaba Yo me acuerdo De aquellos tiempos Ya, yo mocoso Pues yo ya, soy viejo ya Ya, ya voy A experimentarlo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El infante de oro Dicen El infante de Jorge Negrete Sí Mi papá, este Estuvo Ya estuvo en Chinameca El papá, donde grabaron las películas Ah, vi en Chinameca Cuando El general Zapata El general Zapata Estuvo Están los cuadros En Chinameca En la hacienda En la hacienda Estuvo en Chinameca Tuvo 14 peleas El general Zapata Y Zapata peleó Para darle Tierra a los campesinos Y Peleó En Chinameca Firman Artas películas Allí en Chinameca En el río Que viene de Cuaucla En Este Pango Por ahí viene este río Y firman películas Asiman, asiman Ayer yo miraba una película, allí es el río que viene de Neste Pango, pasa por Cauga, todo eso pasa, yo te conozco. Entonces tú estás haciendo todo eso papi, ¿no? Sí, eso ves. Fíjate cómo le daban el paquete. En cuanto se queda un muerto, no tengo bien. ¿Así? A ver, ya le he morido. Lo mastico, uno te lo paso. No, ya pega la baba del perro. Chicas, a distribuir pues. ¿Qué te hace falta para mandar? Ay, mi hija, me faltan muchas cosas. Te cantes Gemma. 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 A ver, me acuerdo porque te lo digan. Ven, amigo Rigo Kupi. Tú como piedra preciosa. Como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me engañan. Si tus ojos no me mienten. Tu belleza te igual. Tuve una bella ilusión de tener un amor que me quiera valer. Luego que te dibujé. Luego que te dibujé y te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que yo convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso debo el vigor, bendigiendo su nombre y pidiéndote amor. Que me quiera valer. Luego que te dibujé y te pude querer. Con toditita mi alma, eres la gema que yo convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso debo el vigor, bendigiendo tu nombre y pidiéndote amor. Ya les canté gemas. Pero no cantándolas como que se van olvidando y tiene que llevar su tono pues. Ya estamos como que, pero quiere la tonada que se vaya pues. Pero como que ya, como que tiene que le vaya uno buscando. Porque yo en mis tiempos con tal muchacho cantábamos a las muchachas. Yo era segundero que con la guitarra y así íbamos a cantar a los muchachas. No por novia nos decían. Dije, cante mi muchacho. Estaban a cantar una canturita, una serenata. Íbamos, íbamos a cantar pero sin ningún compromiso. Íbamos a... No, tú viste, cuando tú viste, allá por allá por... ¿Cómo te platicas? ¿Dónde? En Platicienago ya anduvimos trabajando. No, yo viste... Trabajador. Me gustaba trabajar pero no agarrar a lo ajeno. No, no es bueno. No es bueno eso, no. Para que tengan confianza uno, hay que trabajar bien. Trabajé mucho en Platicienago, luego dejaban allí el dinero en las casas. Con la casa trabajaba yo, de portonero o lo que fuera, pero nunca les agarré un poquito. Mejor les pedía yo, tres que me... Un peso, era un peso antes. Y me prestaban, sí, me prestaban un peso. Pero no hagan nunca, agarre lo ajeno. Y estamos bien pobres, pero no, nunca, nunca, nunca. No es bueno. Así le tienen confianza a uno, uno. Mi comadre Rosalba luego dejaba los billetes en el portón, nunca le agarramos nada. Andamos trabajando de ayudante de albañil. Que ya dejaba la cartera, pero nunca le... Y yo le decía, ve al macho, mira. Nos está tanteando. Pero no, nunca le agarramos nada. Nunca. Ni es bueno. Para que sí le tengan confianza a uno. Que tengan confianza a uno, porque no. Está trabajando. Voy a lavar las manos. Mira la pastunga está comiendo. Así es, chicas, a distribuir. Ya estoy a punto de retirarme porque vamos a almorzar y me voy a ir. Me voy a arreglar porque tengo que trabajar. Miren, ahí está mi niña. Ya ha estado a comer a su hijo también, miren. Ahí está. Mira, ahí está. Ay, qué padre, amigas. Miren, ahí está, ahí está mi niña. Sí. Miren, rabanitos también. Aquí hay rabanitos que ya mordí uno, ya mordí uno. Me gustan rabanitos mucho. Ajá. Ya, papá. Entramos. Hoy andale. Ya vamos a almorzar. Y vamos a comer, güey. Güeyito con chilito verde. A ver. A ver. Y arriba con chile verde. Vente conmigo, vamos a almorzar. Viva jalico que nunca pierde. Bonito pulque. Sí, a llamar a vino pulque. Espero un carro. Y de mi vida. Blanco licor. Miren nomás. Ya vamos a almorzar. Dice que practicas cuando eras niño. Sí, cuando fuimos cosas. Sufrí mucho, pues. Sufrí. Sufrí. Sufrí uno con la pobreza. Sufrí mucho. No teníamos ni para comer. La comida que comíamos era. Mi mamá nos daba. Lijolitos con limpasote. Y en partes. Sí. Lijoles con limpasote. Y en partes. Lijoles con limpasote. Lijoles para ganar. O sea. Lijoles para ganar. Y yo el chile es capón. Esas comida. No sé mateo. 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 No, nunca. Vamos a almorzar. Buenas hermanas. ¿Gustan? 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 Y ven. ¡Mmm! 3 3 4 5 7 7 10 11 11 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 A ver, ¿lo puedes comer? A ver. ¿Sí? ¿Lo puedes comer? Mira, así es solamente. Ya, aquí no se lo unido. ¿Sí? No. No se lo unido. Ah, bueno. A ver. Ajá. Ya la voy a cortar hermosa. Ya es hora de que me tengo que parar. Para irme. Porque si estoy mintiendo, no voy a apurarme. Ajá. Ajá. Hermanas, me tengo que retirar. Gracias, gracias. Al rato por Facebook. Ya les transmito algo. Les comento algo. Lo rebané porque no tiene dientes. Ok. Entonces. Ahorita los dejo ya. Ya es hora de más. Miren, llegamos a mil siete conectados. Muchas gracias a ustedes porque llegamos a esa cantidad. Voy a mis. Entonces, me tengo que apurar. Si no como ahorita rápido, me tengo que ir a... Me tengo que trabajar. Si no trabajo, no como. Las amo. Dios me las bendiga a todos. Chaito. Dios me las bendiga a todos. Ni me los dejo. H皆さん. Los... Mis.